Ahí va, tengo que echar gasolina. Hola, buenas. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto le vamos a echar hoy? Pues yo creo que le vamos a echar 20 eurillos. 20 eurazos, ¿eh? ¿Cómo se nota que has cobrado? Sí, sí. Dios, hoy te he llevado un buen porte, ¿eh? Hola, pues ya estaría. ¿Que ya está? No, veas, tengo que venir yo en el 2022 a hacer una parodia de esta canción. Se acabó. Paul Ferrer con el Tito Roque. Sube, mi hermano, aquí es lo que hay que apretar cinturones. Sube, mi hermano, aquí es lo que hay que apretar cinturones. Cinturones, sube, mi hermano, aquí es lo que hay que apretar cinturones. Que se preparen, que lo que viene es para que le den. Mami, yo sé que esto se me va a inflar. Si tú eres mi amigo, me puedes llevar. Tú que lo tienes, siempre sale a vacilar. Que se preparen porque sabes que ya no me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ahí va que cae la gasolina. Dame más gasolina. Mira cómo sube la gasolina. Dame más gasolina. Ahí va que cae la gasolina. Dame más gasolina. Ella pende la turbina. Madre mía, cómo vuelvan a subir la gasolina. Te lo juro que voy al colegio en tractor. Me voy en bici. Mamá, ¿dónde está la bici? 20.000 likes y todo el mundo suscrito. Y te juro que vuelve el tiso a hacer parodias. Por favor, no me subáis más la gasolina. Por favor, no me subáis más la gasolina.